¿Qué es Dinosaurios Huevos? Dinosaurios Huevos es una aplicación para móvil del tipo mascota virtual en la que los niños, a diferencia de otras aplicaciones de mascota virtual, podrán hablar con sus dinosaurios. La parte innovadora de Dinosaurios Huevos es el poder hablar con tu dinosaurio. Normalmente tú tienes una serie de aplicaciones para adaptar con él, pero en este caso puedes directamente darle órdenes o incluso conversar. El mayor reto de esta aplicación fue conseguir que pudiéramos entender perfectamente lo que decían los niños y ofrecerles una experiencia en la que los dinosaurios ellos podían creer que eran sus amigos. Entonces tuvimos que reunir a un grupo de niños y probar qué les interesaba, cómo hablaban con ellos, qué es lo que más les preocupaba y en base a eso desarrollar una personalidad y además ver que los inputs los entendíamos correctamente. Adam Foods buscaba, a través de la educación, conectar con los padres de los niños porque ya no es solo que los niños jueguen y se lo pasen bien con la aplicación, sino que además los padres sientan que es una aplicación que les viene bien, donde aprenden buenos hábitos como irse a dormir, cuándo hay que dormir, comer sano, palabras, cultura, dinosaurios... En general es una aplicación que no solo ofrece diversión, sino también enseña. No solo hicimos la aplicación, también hicimos el anuncio de Dinosauros Huevos, que tuvo un éxito tremendo. Conseguimos colocarnos en el top 1 de Google Play y entre la aplicación de iOS y Android hemos llegado hasta 150.000 descargas, un millón de interacciones en una semana y esto, por lo que nos dicen los datos, seguirá creciendo. Descárgate gratis la nueva aplicación Dinosauros Huevos. Alimentame y creceré sana y fuerte. Funciona por vos, mola un montón. ¿Cuándo naciste? En el Cretáceo, soy herbívora. Y ahora solo con Dinosauros Huevos desbloquea disfraces gratis. ¡Superhéroe, sheriff, bombero! ¿Te la bajas? The Art The Edge.